Opan Gangnam Style Gangnam Style Op, 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 op Opan Gangnam Style Yo soy el rey de las pistas Y no tengo que presumir Le encontré la risa Más fa que no hay forma de ir a su Incluso lo que es tan lejos Y no tengo la risa Ritmät Donate en ti teño Es istno Hoxe, a ver Venido, a ver No me no teño Hoxe ehrlich Hades teño Es no hay forma de ir a fo Je veis Venido El 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 Y El No El 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!